Bienvenidos y bienvenidas a la semana 2 del módulo plan de equipamiento para implementar telesalud en establecimientos de salud. Vamos a hablar ahora un poco más a profundidad de lo que es la telemedicina, por eso vamos a definir el término de telemedicina, vamos a identificar qué servicios se pueden brindar con la telemedicina, identificar también los requisitos para implementar un servicio de telemedicina y finalmente hablaremos un poco de las barreras que existen al momento que quiero implementar un servicio de telemedicina. Telemedicina podemos definirlo como que es el suministro de servicios de atención de salud en los que la distancia constituye un factor crítico por profesionales que apelan a las técnicas de tecnología, información y comunicación con el objeto de intercambiar datos para hacer diagnósticos, para hacer tratamientos y prevenir enfermedades, lesiones que puedan tener los pacientes, así como también para formar de manera permanente y continua a los profesionales de atención de la salud en actividades también de investigación o de evaluación a fin de mejorar la salud de las personas y de las comunidades, como vale decir, de nuestra población, de nuestros pacientes. Para esto tenemos que tener en consideración que en la telemedicina pues existe un emisor, existe un receptor, o sea un proceso de emisión, un proceso de recepción y va a existir pues medios por los cuales voy a transmitir esta información. Para ver en cuanto a la emisión hay que tener un acondicionamiento adecuado de la señal, hay que tener este aspecto que es muy importante, que es la seguridad y confidencialidad de la información. Entendamos de que como estamos hablando de pacientes, es un factor crítico en la telemedicina garantizar la seguridad de la información y la confidencialidad y la intimidad que manejamos en esta información. Para eso hay que tener pues los certificados digitales encriptados, que estén adecuadamente cifrados, sí, entonces es importantísimo este factor, repito, garantizar la confidencialidad y el encriptamiento de la información y obviamente pues tiene que haber una comprensión en el caso del caso. En cuanto a la recepción, también mi paciente o mi interconsultor, porque sabemos que la telesalud también puede ser cuando yo dialogo con otro colega, tiene que haber un acondicionamiento de la señal, tiene que haber una expansión de la señal, una seguridad y confidencialidad también en el receptor, porque tanto en la emisión como en la recepción tiene que garantizarse con adecuados certificados digitales encriptados la información que estamos transmitiendo. De más está decir, de que cuando hacemos teleconsulta, por ejemplo, tenemos que manejar la famosa firma digital que tiene que estar pues adecuadamente garantizada por la firma electrónica que nos emite la RENIC en nuestro token digital. ¿Cómo es que enviamos la información del emisor al receptor? Para eso puede usarse la telefonía fija, hay equipos de electrocardiografía que por telefonía fija pueden enviar la información, puede ser por medio del internet o la intranet, dependiendo de la institución en la que estemos, puede ser por telefonía inalámbrica, vía un celular móvil, usando ahora pues muy usado el wifi, puede ser por vía satélite también, entonces tenemos varios medios hoy en día por el cual podemos transmitir la información desde un punto emisor hacia un punto receptor. ¿Qué servicios de telemedicina puedo brindar? Puedo brindar servicios de asistencia remota, en el cual uso sistemas de telecomunicación para brindar asistencia médica a distancia, puedo tener también una telemedicina de consultas para diagnóstico, en el cual puedo consultar inclusive a otros médicos u otros hospitales para hacer un diagnóstico general, un diagnóstico común, puedo tener la monitorización, y aquí un poco la experiencia en el manejo de pacientes COVID, en los cuales se les está monitorizado vía virtual o vía telemedicina durante todo su periodo de aislamiento, por ejemplo, para detectar precozmente la presencia de alguna complicación o algún signo de alarma con el cual pudiese yo orientar a que el paciente acuda o no hacia un hospital. Entonces esta monitorización es la capacidad que tenemos para hacer seguimiento a un paciente a distancia, obviamente siempre siguiendo parámetros. En este caso, por ejemplo, de los pacientes COVID, midiendo la oximetría del paciente, o también se puede hacer, por ejemplo, cuando monitorizamos pacientes diabéticos y el paciente tiene su glucotez en casa, si el paciente tiene su equipo de medición de glucosa en casa, pues yo puedo hacerle un monitoreo usando la telemedicina. Bien, vamos a ver ahora la siguiente. Tenemos la teleconsulta, que facilita obviamente el acceso al consejo médico por medio de la telemedicina. Podemos formar redes de trabajo también, en el cual podemos tener una junta médica o podemos tener una actividad de discusión de un caso clínico, o podemos acceder también a una base de datos de información para que nos ayude a tomar decisiones en el manejo clínico de un paciente. Puede haber la telepresencia, en el cual un paciente por videoconferencia puede hacer un telediagnóstico también en tiempo real, por ejemplo, en el tema de imágenes. Podemos tener ahí una telepresencia. La telemonitorización, en el cual, pues ya hemos comentado, con parámetros establecidos, podemos no solamente hacer el seguimiento de pacientes COVID, sino también podemos tener una telemonitorización fetal, por ejemplo, en embarazadas de alto riesgo, o un seguimiento de deportistas de riesgo también, se puede telemonitorizar. La teleasistencia, sobre todo cuando hay pacientes que sean mayores de edad, se puede, pues, monitorizar y asistir desde la casa, cuando están en su casa los ancianos, poderlos atender. Normalmente, esta teleconsulta se recomienda que sea interactiva, que inclusive pueda haber asociado a otros servicios complementarios, como telealarmas para detectar humo, detectar... presencia de inundaciones, etc. Entendiendo que a veces las personas de la tercera edad pueden tener una enfermedad de Alzheimer y pueden llevarles también a otros riesgos de salud. Entonces, estas son las múltiples complementos que pudiésemos tener. Más avanzado, ¿no? Ustedes habrán oído hablar, ¿no? El robot quirúrgico, la telecirugía. Obviamente que hoy en día, pues, este... El Da Vinci, ¿no? Que estuvo por acá en Lima, Perú, hace unos años. ¿No? El robot quirúrgico, pues, puede ser operado, ¿no? O manejado vía virtual, vía remota. ¿No? Y es parte, pues, de los avances tecnológicos, ¿no? Más avanzados de la telemedicina. También, por medios virtuales, pues, se puede hacer, ¿no? Los procedimientos y procesos administrativos. Se puede monitorear las horas para la consulta. Se puede evaluar los casos del paciente. Se puede evaluar la performance de cada profesional de la salud. Acceder a las historias clínicas. Acceder a las pruebas de resultados. Se puede hacer investigación también, porque tenemos en tiempo real la data que podemos utilizar. Se puede utilizar también para actividades de docencia. ¿No? En tiempo real. Entonces, tiene múltiples aplicaciones. También, se puede manejar como información sanitaria de la población. Sobre todo, en enfermedades, pues, de notificación obligatoria. Las famosas E, ¿no? Podemos obtener la data en tiempo real. Se pueden hacer campañas educativas para prevenir el VIH. Para prevenir el cáncer de piel. ¿No? Se puede también, este, apoyar el autocuidado. ¿No? Ligarlo a la prevención primaria. ¿No? El autocuidado de la salud tan necesario hoy en día. ¿Qué requisitos tecnológicos podemos tener para implementar servicios de telesalud? Por ejemplo, en telepatología se recomienda que sea de preferencia asíncrona y que tengamos, definitivamente, equipos de alta resolución y podemos tener una transmisión de baja velocidad. Como va a ser asíncrona, puede ser de baja velocidad. Pero si queremos transmitir, ¿no?, este, imágenes, ¿no?, de manera sincrónica, si definitivamente el requisito tecnológico va a ser, pues, equipos, ¿no?, de banda ancha y de alta velocidad. También podemos tener telepsiquiatría con algunas restricciones, entendiendo de que a veces muchos pacientes psiquiátricos, pues, tengan problemas de comunicación con el medio externo o problemas de entablar una comunicación. Entonces, en los casos que sí ameritaría, sobre todo en casos de ansiedad, de depresión, de estrés, aquí sí nos puede ayudar bastante la telemedicina, solamente con una resolución media y un video que permita, pues, un diálogo, ¿no?, entre paciente y médico. También podemos tener teleendoscopía. Para eso sí necesitamos tener equipos de alta resolución, ¿no?, y una buena velocidad, entre media a alta, para poder trabajar la teleendoscopía. Sobre todo para pedir segundas opiniones cuando hay lesiones, pues, este, que generen dudas en el médico tratante, en el gastroenterólogo tratante. Podemos tener una asistencia domiciliaria de manera, este, sincrónica. Para eso podemos tener simplemente una telefonía básica, ¿no?, tipo, esto ya hace varias décadas se vienen implementando, ¿no?, los famosos teléfonos de asistencia. O sea, el servicio que brindan los bomberos, que brinda el servicio del 106, ¿no?, y el 117 ahora con el COVID, ¿no?, en el cual, de manera telefónica, se hace el seguimiento del paciente. Y también puede haber un seguimiento, una monitorización domiciliaria de manera asíncrona también, ¿no?, con algunas pautas, algunos consejos de qué hacer. Para lo cual, con telefonía básica, suficiente. Podemos tener teleconsultas, ¿no?, para eso sí puede haber un, este, en los casos, este, en que puede haber, pues, poblaciones que estén de repente mar adentro, en buques. Para eso, ¿no?, para eso nos va a tener que ayudar definitivamente el enlace vía satélite, con una banda ancha, o puede haber enlaces de teleconsulta hospitalaria en hospitales de campaña, en los cuales no tenemos servicio telefónico. Ahí, entonces, enlace vía satélite y con una banda ancha solucionará el problema. ¿Qué barreras podemos tener cuando queramos, este, implementar servicios de telemedicina? Pues las barreras, a veces, están en el marco normativo, con estándares técnicos, ¿no?, que a veces los servicios, pues, no cumplen esos estándares, ¿no?, sobre todo de banda ancha, de comunicación a internet, que nos pueden, ¿no?, boicotear, por así decirlo, la implementación de nuestros servicios. Otro tema importante, ¿ya?, es la formación del personal sanitario, en el manejo de tecnología e información. Sobre todo, personal sanitario de mayor edad, que, pues, al no ser nativos tecnológicos, pues, pueden tener alguna dificultad en manejar algún medio tecnológico, tipo, este, por ejemplo, si queremos participar de un Zoom, o si queremos hacer una videollamada. Por más sencillo que nos parezca a muchos de nosotros, pues, créanme que hay, a veces, profesionales de salud, ¿no?, sobre todo los de mayor edad, que se les dificulta un poco este tipo de medios. Entonces, es importante ver en qué medida podemos capacitar al personal sanitario que tiene esas dificultades. Como ya les comenté en la minas anterior, la seguridad de los datos es un factor crítico de éxito. Imagínense, pues, que nos pirateen, ¿no?, o que algún hacker nos hackee la cuenta, ¿no?, con toda la información clínica que ahí manejamos. Entonces, la seguridad de los datos clínicos, pues, es un factor preponderante. Los aspectos legales y regulatorios, que felizmente, a propósito del COVID, pues, se han superado una serie de dificultades, sobre todo en el ámbito administrativo, en el ámbito normativo, que ahora permiten que podamos tener una telesalud, tanto en E-Salud como en el MinSA y como en varias instituciones privadas también. Bien, las infraestructuras de las telecomunicaciones, ya les comenté, ¿no?, dependemos, pues, de los proveedores, ¿no?, que tenemos de la Internet de banda ancha, y estas infraestructuras, pues, que nos manejan, tienen, pues, que mejorar la calidad de banda ancha. Porque si se nos corta la comunicación cuando estamos transmitiendo una imagen, ¿no?, por ejemplo, de una resonancia o de una tomografía que requieren una alta resolución y una alta velocidad de Internet, pues, ahí podemos tener problemas. La viabilidad económica también es importante, ¿no?, entendiendo de que hay mucha necesidad y tenemos pocos recursos, para eso es importante lo que habíamos hablado la semana pasada, de priorizar las intervenciones, para eso tengo que analizar correctamente la necesidad de mi población, para ver en dónde voy a empezar a priorizar la inversión. Bueno, aceptación, ¿no?, aceptación, ¿no?, de la telesalud, cargo de los profesionales sanitarios, sí, también es importante, ¿no?, entendiendo de que muchos todavía nos podemos resistir a usar medios informáticos o usar la telesalud para poder brindar los servicios de salud. Y, finalmente, eso que ya está más a nuestro alcance, que es la falta de normas y protocolos de trabajo, que, tranquilamente, con nuestros jefes de servicio y nuestras entidades normativas institucionales, podemos ir trabajando para poder tener un mejor acceso a la telesalud y que todo esté correctamente encausado. Pues, bien, aquí, ¿no?, un ejemplo para poder graficar un poco lo que venimos comentando. En la provincia de Charate, Cusco, con un total de 29.000 habitantes, se desea desarrollar un proyecto para implementar telemedicina, ¿no?, ¿qué servicios podríamos implementar allí? Pues, bien, se refiría, pues, por el principio de que aquí se pudiese implementar servicios de prevención primaria, de prevención secundaria y de prevención terciaria. Vale decir, servicios de manera integral. En prevención primaria, ¿qué pudiésemos implementar? Obviamente, todo lo que tendría que estar relacionado a prevención de la salud, a educación en la población, ¿no?, a educar en los estilos de vida saludables, ¿no?, en la buena alimentación, en la actividad física, ¿no?, en la correcta limpieza, ¿no?, de los utensilios para comer, por ejemplo, en el correcto lavado de manos, en la adecuada eliminación de excretas. En la vacunación misma. Entonces, ahí tengo todo un bagaje de servicios que puedo implementar. En prevención secundaria, por supuesto que sí, servicios de diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Como hemos visto, el servicio de anatomía patológica pudiese funcionar. Entonces, pudiese tener yo una campaña de Papa Nicolaos y transmitir vía telemedicina para que un patólogo de experiencia, pues, me lea las láminas del Papa Nicolaos, por ejemplo. O pudiese hacer también un chequeo cardiovascular, pudiese tomar los electrocardiogramas, ¿no?, y transmitir, pues, estos electrocardiogramas para que un cardiólogo me dé su punto de vista, me dé su opinión diagnóstica. En cuanto a diagnóstico precoz para tratamiento oportuno, obviamente, si yo tengo la respuesta, ¿no?, en tiempo real de la lectura de un Papa Nicolaos, pues, yo podré iniciar un tratamiento precoz con esa paciente. Una vez que tenga la respuesta del informe del patólogo, o si hago un electrocardiograma y detecto precozmente, pues, una arritmia cardíaca, también me permitiría tomar una decisión e iniciar un tratamiento precoz. Finalmente, en los servicios de prevención terciaria, vale decir, de rehabilitación física, también nos pudiese implementar, ¿no?, básicamente, mediante la teleconsulta, para hacer la rehabilitación básica comunitaria, o inclusive hacer un poco de terapia física en los pacientes que lo requieran, ¿no?, mediante, pues, las videollamadas, ¿no?, y las teleconsultas. Entonces, definitivamente, pues, la telemedicina me da una serie de opciones, una serie de posibilidades que yo puedo ir implementando gradualmente, según las necesidades que tenga la población que yo quisiera intervenir para mejorar su calidad de vida, mejorar su salud. Esto también, ustedes piensen en su ámbito laboral, ¿no?, ¿no?, ¿cierto?, y un poquito es el objetivo de esta conversación, que ustedes vean qué necesidades hay en su ámbito laboral, ¿sí?, si está por el lado de la prevención primaria, por el lado de la prevención secundaria, por el lado de la prevención terciaria, o de repente hay alguna patología que es prevalente en el lugar donde ustedes trabajan, que puede ser, ¿no?, el propio COVID, puede ser la tuberculosis, puede ser un riesgo ergonómico, ¿no?, o puede ser, de repente, una enfermedad crónico-degenerativa como la hipertensión, la diabetes, y pudiésemos nosotros tranquilamente implementar un programa de control de la diabetes, o en tuberculosis misma, ¿no?, ustedes saben de que hoy en día la tuberculosis, pues, tiene que tener un tratamiento supervisado. Pues bien, mírenme, la telesalud me pudiese ayudar a poder garantizar un tratamiento supervisado sin que el paciente tenga que ir al centro. No, lo dejo ahí como para ir innovando e ir proponiendo, pues, una serie de mejoras a lo que actualmente venimos realizando. Muy bien, como conclusión final, pues, y para cerrar esta conversación, me quedo con cuatro ideas fuerzas para presentarles a ustedes. En primer lugar, es que la telemedicina ofrece una amplia gama de servicios a la población. En segundo lugar, la telemedicina ayuda a reducir los tiempos y las distancias en las prestaciones de salud, tanto desde el punto de vista preventivo, promocional, recuperativo e inclusive de rehabilitación. El tercer concepto que me gustaría que tengan ustedes en claro es que la telemedicina y la oferta móvil de servicios de salud son nuevas formas de reducir las actuales brechas de salud. Y finalmente, el último punto, es que debemos promover la implementación de la telemedicina para reducir, pues, este, o reduciendo, mejor dicho, las actuales barreras que existen para su implementación y de esta forma, pues, llevar una mejor salud para nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención.